Muy buenos días comunidad, bienvenidos un día más al canal, hoy estoy aquí, ayer al final se atascó la cosa en el hospital, madre mía, y es que da igual lo que hagas, pero... Hasta las dos y pico de la mañana, sí estoy, no puedo, no puedo con mi vida, aparte que es un coñazo, porque aquí no puedes hacer nada, pero bueno, también sobre estas circunstancias voy a hablar en el webinar de hoy para los alumnos del curso, porque hay un tema de obsesiones y demás que hay que también vencer, y creo que es muy importante, pero bueno, eso es otro tema. Muchas gracias a todos los que se habéis preocupado, a los que no también, porque bueno, tampoco... Pero bueno, la cosa se alargó mal de la cuenta por las medicaciones, las pruebas, no sé qué, o sea. Pero bueno, estos días tienen que pasar. En fin, lo importante es que al final salió todo como tenía que salir. Bien. Así que, Bitcoin, haciendo lo que esperábamos que hiciera, creo que en este rango podemos estar un par de días, vamos a verlo. Si lo rompe, fantástico, y si no, lo seamos. Vamos a ver porque estamos en un punto crítico, por eso el título, punto crítico. Y es importante, ¿vale? Saber por qué estamos en ese punto crítico, ni más ni menos. No es solamente decir, no, es que esto va de aquí a aquí y ya está. No, no, ¿por qué? Bien, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Total, a ti te da igual. Te suscribes, te das a la campanita y de vez en cuando te aparecen ahí mis vídeos. A veces, si tienes suerte, hasta YouTube te va a avisar si tienes suerte. Porque vamos, eso funciona un poco extraño, ¿no? Pero bueno, es la casa de YouTube. YouTube pone sus normas, YouTube nos da esta herramienta fantástica para poder comunicarnos. Y, oye, pues tampoco le vamos a poner demasiadas pegas, ¿no? Es lo que hay. Bueno, Bitcoin. Después de tocar el soporte ya estuvimos viendo lo que pasaba en las cuatro horas. Una vez hecho esa salida de cuatro horas en todo el rango, volvemos a entrar y subimos a la alza. O sea, no con demasiada fuerza, pero bueno, sí con suficiente porque si nos fijamos, y además me gusta, ¿sabéis que a mí me gustan las cuatro horas? Vamos a comparar Momentum, ¿vale? ¿Veis este volumen que tenemos aquí? Se ve bastante bien, es un volumen que está bastante decente y es bastante similar, bastante similar al volumen de arranque que hubo aquí, ¿vale? Si los comparáis, es muy, muy, muy parecido, ¿vale? Que fue la salida de cuatro horas y para arriba, ¿vale? Aquí hicimos la salida de cuatro horas y para arriba. Y el volumen es muy similar, o sea, tal y como ha pegado el latigazo, muy, muy parecido. Así que, bueno, hoy es viernes. Últimamente los viernes, pues lo de siempre, ¿no? Pues suele tener una subidilla hacia zonas más altas. Nuestra media de cincuenta en cuatro horas que es la que tenemos que va a tirar ahora mismo. Porque, bueno, la resistencia la hemos pasado, nos hemos apoyado en ella perfectamente y hemos seguido. Así que la resistencia pasa a ser soporte de nuevo, ¿bien? Y el dibujo ha sido perfecto, es decir, hemos llegado, resistencia, hemos caído un poquito, hemos cogido dinerito, la hemos pasado, nos hemos apoyado, ¿vale? Y continuamos nuestro camino. No, esto es un dibujo alcista perfecto, perfecto, en cuatro horas. Entonces, mientras el mercado se siga comportando así, fantástico. Llegamos a una zona que, pues bueno, tenemos una nueva resistencia. Habéis visto que hemos ido por partes, ¿vale? Hemos ido primero esta, luego esta. Ahora, ¿veis? Esta zona que hay aquí, con esta, estas dos. Pues bueno, es una pequeña resistencia que hay ahí, junto con nuestra línea de cincuenta en cuatro horas, ¿vale? Que, a ver, lo ideal sería que aquí estuviéramos un poquito, ¿vale? Para atacar mucho mejor esta resistencia. Si vamos de golpe, podemos hacer esto y volver a caer, cosa que no es bonito. Entonces, yo prefiero ir de este calado, ¿vale? O vela de hora, vela de hora, de vez en cuando alguna más grande, otra que baja para... Bueno, pues nos da para hacer pequeños trades también, a los locos de los futuros que estáis ahí en quince minutos. Entonces, pero lo más importante es que consolida mucho mejor el movimiento, ¿vale? ¿Por qué digo que es un momento crítico? Pues vamos a verlo. Bueno, estamos en diario, hablábamos de que era importante primero esta zona, en diario, ¿vale? Es justo, ahora mismo estamos intentando pasarla, muy bien. Tenemos un punto aquí, otro punto aquí y este punto de aquí. Es una zona bastante, bueno, pues, maja. Maja porque fue un soporte, fue otro soporte, fue otro soporte. Entonces, en temporalidad es, bueno, pues, de diario, ¿vale? Luego ya yo tengo marcadas otras, pero bueno. Ahora, importante, media de 200, nos coincide con esto, importante yo creo que es hoy intentar cerrar cerca de esa media de 200. Pero, ¿qué pasa? Que nos pilla el fin de semana. El fin de semana tenemos inestabilidad, tenemos menos volumen. Entonces, o pasamos hoy, o pasamos hoy, que sería lo ideal, con cierto calado esta media de 200, ¿vale? Para después apoyarnos en ella, ni más ni menos. O quizás sea mejor volver a apoyarnos en esta zona de soporte en diario, para luego ya tirar hacia arriba. ¿Por qué digo esto? Porque el canal que estamos llevando, ¿veis? Como está funcionando perfectamente, ha llegado, ha atravesado esa posible resistencia que teníamos ahí. Bueno, de hecho está en plano con ella, ¿vale? Vamos a abrirlo, ¿vale? Romper esta zona es ideal. Si la rompiésemos, inclusive, fijaros lo que os digo, ¿eh? Inclusive así, pim. O sea, aquí, un día plano y luego un día de caída. Sábado, domingo. Sería genial, pero primero, claro, tendríamos que intentar que el día de hoy fuese un poquito más a la alza. Para romperla y luego apoyarnos aquí. O bien aquí, o bien aquí, ¿vale? En cualquiera de los dos puntos que tenemos, posteriores al día de hoy, ¿vale? Sería lo ideal. Si tontea un poquito y luego ya que se vaya para arriba. Ahora bien, si no podemos, ¿qué vamos a hacer? Pues estaros vigilando porque en el momento que perdamos esta línea, pues nos vamos a ir otra vez a abajo. Pero tenerlo claro. Podríamos tontear más o menos por aquí, ¿vale? Pero si no somos capaces de hacer rupturas, nos vamos para abajo. Tenemos la opción de irnos directamente aquí para abajo o de tontear aquí, tocar, caer, ¿vale? Otra vez y resbalar por esta línea. Pero bueno, no es lo normal. Lo normal es que vengamos aquí, pasemos, si puede ser un poquito más a la alza mejor, caer y luego ya seguir nuestro camino. Para cumplir también con este movimiento que tenemos aquí. Vamos a ver, no sé lo que hará, ¿vale? Yo no tengo ni idea de lo que hará. Eso no lo sabe nadie. Porque nadie tiene una varita mágica para descubrir el futuro en esa máquina. Que yo sepa. Entonces, bueno, a mí lo que me molaría es eso. Que tirase aquí al alza, rompiese. Sábado y domingo que cayese a la línea y luego ya tirase para arriba. Pero que si lateraliza durante varios días tampoco pasa nada. Es decir, sería muy bueno acumular un poquito en esta zona. Después de esta recuperación en zona entre los 44, 8, 7, 7 aproximadamente y un poquito más arriba los 45, 500, ¿vale? Hacer aquí un par de velas de acumulación estaría bastante bien para luego atacar esa zona. Ya os digo, es que creo que es mucho mejor ir haciendo este tipo de movimientos, ¿vale? Que este tipo de velas así. Están bien, pero nos dan dinerito de repente, pero no consolidan bien el movimiento. Entonces, bueno, ya hemos entrado en zona de construcción en cuatro horas. Es mantener esa zona para poder hacer un movimiento importante. ¿Qué nos puede suponer estar en esta zona? Pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, un movimiento de esa zona que pudo ser el que había aquí, ¿vale? Que fue desde los 47, 500 a los 52. Es decir, 500, más o menos. Es un movimiento de 5.000 dólares. Lo que nos llevaría a los 49, 50.000 otra vez. ¿Vale? A cerrar esta U, básicamente. ¿Podríamos tener un hombro, una cabeza y de posteriormente hacer otro hombre? Podría ser, podría ser, ¿sí? Eh, ya lo veríamos. De momento, en diario, no... Hay que llegar otra vez aquí, ¿vale? A la zona de 48, 49. ¿Vale? Ya tendríamos uno, dos... Si nos hiciera un tres, imaginar dónde nos iríamos después. Pues habría que medirlo, pero al máximo anterior. Eh, pero bueno, todo esto son puzles y son posibilidades, ¿vale? Posibilidades que vamos viendo y que hay que contar. Mmm... Ethereum. Bien. Ethereum bastante bien. De momento, lo que decíamos, ¿veis? Que decíamos, se ha pasado ya de nuestra línea de medias. Bueno, pues ahora está manteniéndose a la derecha. Durante un tiempo irá bajando y subiendo dentro de ella, hasta que la línea de medias empiece a girar. Y puede irse a cruzar la media de 20. Bueno, perdón, la EMA. La EMA 20, ¿vale? Que la tenemos aquí en naranjita. Eh... En cuatro horas se ha comportado bastante bien. De momento, parece que puede haber ese cambio dentro de la tendencia de nuestra línea nitro, que está descendente. Eh, normalmente, sabéis que si está descendente no cogemos estos cruces verdes. Pero está en un momento de posible cambio de tendencia. Entonces, puede ser que sí que se vaya hacia arriba, ¿vale? Y es lo que buscamos. Si no, pues tonteará aquí un poquito. Así empezará a zigzaguear. Nos dará verde, rojo, hasta que dé un verde que sea el bueno y haga pum, para arriba. O un rojo que sea el bueno y diga pum, para abajo. Ya tenemos otros indicadores para ver ese movimiento. Igualmente, si vemos en diario la cuña que tiene... Que tiene esta, ¿veis? Por fuera. Vale. O sea, inclusive está... Demasiado... Está más por fuera de lo que parece, ¿vale? Pero bueno, más o menos ahí. Porque ajustarla en estas distancias es complicado. Parece como un poquito de juego ahí extraño, ¿vale? Justo, toque ahí, toque ahí, se ha salido y está aquí por fuera. ¿Vale? Entonces, eso son pequeñas cositas que muchas veces no vemos, pero sí es importante. Ahora, ¿qué le falta? Subir y alcanzar otra vez la zona de 50, la zona de construcción, para poder seguir subiendo en condiciones. Y volver a cerrar, igual que ya veis que tiene el mismo dibujo que Bitcoin, esta caída, tiene esta otra y vamos a ver qué pasa después. Todavía no podemos decir absolutamente nada, simplemente dilucidar. Bien, vamos a ver qué tenemos aquí, Axis, vamos a irnos, mercado contra el dólar. Bien, bien, Axis XS, de hecho a mí se me ha cerrado una que tenía esta noche, es lo positivo de esta noche, porque estoy que, yo no sé, voy a tener que echar una siesta, como las abuelas también, para eso soy abuelo, ¿no? Pues, joder, pues me he ganado la siesta, ¿no? Cuando seas padre comerás huevos, decían, pues ahora cuando seas abuelo te echarás la siesta. Pues sí, porque, juju. Ahora bien, vamos a ver que el volumen diario, ¿vale?, suba, porque veis que subió, ahora aquí bajo, tenemos aquí un escalón muy feo, porque este escalón es muy feo, pues lo importante es que el volumen de hoy realmente suba y pase por encima al volumen de ayer, del jueves, ¿vale? Importantísimo. No hay grandes cambios en lo que es negativo, tenemos aquí a Ata, recortando un poquito. TVK, un 3%, Omisego, haciendo, bueno, abrazando vela anterior, pero bueno, todavía no nos dice nada, estamos por la mañana. TVK, vale, OGN, bueno, tampoco es una vela fea para empezar, parece que ha caído más y empieza a recuperarse un poco. Solana, también tenemos por aquí, haciendo prueba, aprobar el soporte para seguir. Solana, tres cuartas de lo mismo. Vamos a ver en el lado positivo, porque ya son pocas cosas. Hombre, library, greats, jajaja, joder, buena subidita, importante, interesante, genial, mola, mola. A 0,42. Si no estaba por encima de 0,50, no vale, va, 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 va. Hard, hard, muy bien, voy a latigazo, ¿no? Importante. Después de esta idea de recuperación, veis que esta figurita de este hombro, esta cabecita, ¿vale? Entonces, a lo mejor, vamos a ir viendo estas, que son las primeras que lo van haciendo. Si hacen un hombrito y luego tiran para arriba, es posible que el resto del mercado haga un movimiento muy similar. Ya sabéis que esto se contagia, esto es zonas donde la gente hace una cosa, lo hace todo el mundo al final. Hasta que nos cortan el pejuezo, claro, los gordos, las putas ballenas, pero es lo que tienen. Bien, aquí no, imagino, no es válido, vale, veis que esta formación está por debajo de esta, con lo cual no es válido, simplemente canal y a jugar. Kipterium, bueno, Kipterium no lo podemos fiar de nada. Los shorts de Bitcoin subiendo un 6,5%, aquí siguen escalando los cabroncetes. A ver si se hunden. ¡Hale, puta! Waves, 4,85, Waves muy bien. Bien, sí, Waves está en otra liga, completamente distinta a muchas otras, igual que Tezos, Tezos está en otra liga. Están trabajando muy, muy bien, haciendo muy bien la subida, muy, muy sostenida, aunque tienen sus caídas hacia abajo, pues como la tienen todas, pero enseguida recuperan, recuperan con una fuerza tremenda. Cava, 4%, muy bien también, seguramente aquí necesitará consolidar y abrirá y subirá. Ahora, este brazo que hay aquí, pues posiblemente haga algo similar, no sé si más corto o más largo, pero bueno, como viene el fin de semana, puede ser que también haga un pequeño bracito y tire hacia arriba y luego vuelva a caer para luego terminar de hacerlo. ¿Por qué? Porque viene el fin de semana, precisamente por eso. Y bueno, poca cosita más por aquí. Contra... ¿Qué tenemos por aquí? Ah, bueno, los Axis. Es Kake, muy bien, Kake se está comportando bastante bien, a mí me entró esta comprita, ya sabéis que luego yo tengo una compra aquí abajo, ya no tengo más en Kake. Es lo que... Cuando tú tienes un presupuesto, tienes un presupuesto para las entradas, ¿vale? Esto lo hay que respetar. No, voy a meterle un poquito más porque tal. No, 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 no. Hay un presupuesto por entrada y ese presupuesto lo respetas. Si lo respetas, ganarás. Recuerda lo que te digo, si lo respetas, ganarás. Porque es cuestión de tener paciencia, nada más. Además, si alimentas demasiado a la bestia, pues al final la bestia es la que te come a ti. Bueno, pues tiene que pasar esta zona de resistencia, ¿vale? Que la pierde, que la gana, que la pierde. Al final la línea de tendencia está funcionando bien, pero si tanto va al cantor a la fuente, que al final se rompe. Tenemos debajo la línea de 100 y la de 200. Por encima la línea de 50 tiene que hacer una alza, despacito, pasar esta línea verde que tenemos aquí en la zona de 45-17 y luego irá por la media de 50 para luego seguir subiendo. Si no lo hace bien, pues no va a subir. Es que es lo que tiene. Tenemos, bueno, contra el Bitcoin. Increíble. Ah, no, esto es contra el dólar, joder, que gilipollas. Vale. Aquí. Aquí tenemos contra el Bitcoin. Celo. Que la habíamos marcado esta zona. Decíamos que tenía que hacer una banderita por encima. Es lo que está haciendo. Pero hacia arriba. Además, este canal que está haciendo, porque claro, si lo vemos así en diario, no está. Pero si lo vemos en cuatro horas, ¿veis? Como está haciendo su banderita de cuatro horas. Genial. Muy bien. Muy bien. Celo. O sea, brutal. Lo está haciendo espectacularmente bien. Coti también. Vamos a ver por el porcentaje de cambio. PPT, SIS, REN. Vale. Pero vemos que esto no sea un doble techo y caiga otra vez a la línea de 200. Si caiga otra vez a la línea de 200, será una compra. Sí o sí. Vamos a ponerle aquí una alarma. A REN. Porque esa zona puede ser... Vamos a subirla un poquito. Ahí. Para que no sabéis guardar. Vale. Quizás un poquito más. Ahí. Mejor. Que la había dejado muy pegada a la media de 50 y están cruzándose. Esto puede mandarle to the moon. ¿Vale? A por el máximo anterior. Que es lo... De hecho, este movimiento, ¿veis? Que tiene uno pequeño. Uno más grande con más fuerza. El siguiente será más grande con más fuerza. Y se comerá el máximo anterior. Probablemente. ¿Vale? Probablemente. Suele... Es como suele reaccionar. Pero yo si cae a esa zona, prefiero estar atento y que me... Venga, para eso están las alarmas de TradingView. O sea... Joder. Para que nos avisen. Y la comunidad también, coño. Cuando veáis sobre todos esos dobles suelos. Pues avisar. Bueno. Los shorts de Bitcoin. Cava. Subiendo un 4% aquí. Ha probado la zona de fuera. ¿Veis que aquí se salió? Aquí se salió. Aquí se salió. Aquí se salieron los cuerpos. Aquí se salieron los cuerpos. Y cada vez que salen los cuerpos, ¿qué hace? Se va a la parte de arriba. Pues ahora, si se han salido los cuerpos, posiblemente salga disparado a la parte superior. La parte superior, ¿vale? Atento se acaba porque puede ser un puntazo muy importante. Más margen tiene de sobra en diario. Margen tiene en 4 horas. En una hora estará más gastado. Sí, efectivamente. En una hora está más gastado. Por lo que necesitará, a lo mejor será venirse a la zona de los 13.57. O sea, o algo así. Un poquito más arriba. Trece y pico para recuperar fuerzas. Y volver a estar atacando a mi pam, 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 pam. Hasta que a guas, para arriba. Seguro, vamos. Vamos, seguro. Ya sabéis, seguro. No hay absolutamente nada más que nos vamos a morir. Y que de vez en cuando nos vamos a tirar un PDT. Waves. Bien, haciendo lo propio. Y bueno, ya estamos por debajo. BIM, 6%. Bien. Un buen perfil de recuperación en 4 horas. Y en diario, como está, ha sufrido bastante. Pero bueno, ha estado en su zona de mínimos. Se ha acercado. Enseguida que se ha acercado demasiado. Pum, ha rebotado. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal? Luna, Luna. Yo sé que más de uno está con la Luna, Luna, Luna. Y Luna tiene el mismo perfil que Cava. Es decir, yo creo que va a seguir. Veis, una caída. Una caída más fuerte con un rebote más fuerte. Otra caída más fuerte con otro rebote más fuerte. Y a partir de ahí ya veremos. Vale, ya vamos aquí flipándonos mucho. Con caídas muy fuertes y rebotes muy fuertes. Pero muy bien. Bien, posiblemente de este movimiento todavía no ha llegado a su máximo. Debería ir a por el máximo anterior. ¿Sí? Pero posiblemente ahora tenga un pequeño recortito para ir hacia arriba. ¿Vale? Lo que debería de hacer. AST. Y bueno, pues ya está. Vale. De momento esto es por la mañana. Este momento crítico de Bitcoin. Tenemos que intentar. Bueno, tenemos que intentar. Nosotros no podemos hacer nada. Hay que vigilarlo simplemente. Depende de la posición que cada uno tenga. Que tome las decisiones que crea convenientes. Si lo pasamos bien. Hoy es viernes. Lo que digo. Muchas veces los viernes tenemos esos latigazos que nos ayudan para durante el fin de semana por lo menos no se desestabilice demasiado la cosa. Y siempre, pues eso, justo antes de que cierren los futuros del CME, mete ahí por la tarde ese latigazo. Y si lo hace hacia abajo, pues hacia abajo. No importa. A mí me da igual que sea hacia arriba o hacia abajo. Me interesa que esa estructura se mantenga fuerte y firme. Nada más. Así que bueno. Que nos vamos para abajo. Pues tenemos un soporte muy majete. Tenemos un soportito y un soporte. Con lo cual es una cuestión de acumular. Nada más. Así que chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!